Hola, un saludo a todos de Libel Studios Mi nombre es Cristian Castro, tengo 27 años Soy técnico en diseño gráfico Genero modelos en 3D pero solamente con Blender Más o menos desde hace unos 4 años y medio, 5 años Y pues la verdad manejando Cibru soy bastante novato Llevo unos 2 meses y medio aproximadamente Así que pues esto la verdad se me hizo un reto bastante grande Pero pues la idea es superarlo como tal Mi personaje es Batman Es uno de los de la saga de Arkham Entonces pues nada, espero que les guste y vamos a verlo Entonces pues nada, empecé con una tool que se llama Nick Human Mail Y de ahí empecé a sacar algunos polygroups Pues como para generar algunas formas básicas Básicas, no tan detalladas Y generando zetas, zetasferas Empecé a hacerles retopología Y para generar algo un poco más low poly Que sería este, nuestro armazón ¿Cierto? Entonces está toda la parte sólida Pero en la parte interna Había que generar nuestros retazos de tela Entonces con los polygroups Generé estas formas Mediante zeta remesher Limpié un poco la malla Y le fui subiendo subdivisiones Y le fui generando algunos detalles Igual en todo lo que es el hard surface En todo lo que está por fuera Entonces empecé a generar algunos detalles finos En la malla En la parte interior empecé a hacerle algunos detalles Que bueno, aquí se ven Pero serán más notorios cuando les coloquemos material Empecé después generando el logo Después con la parte superior Manejando lo que es el dam standard El standard Bueno, en fin Los normales Después con el dynamesh Empecé a hacer la situación con el cuello Y con la máscara Igual manejando zeta esferas Y retopología La parte con las orejas Se me hizo un poquito Un poco complicada Pero pues bueno Se hizo lo mejor Y ya después se fueron Colocando todas las piezas Y ya pues se ve Algo un poco más Acertado En cuanto a lo que Necesitamos Aquí se ve un poco la parte La parte interna ya lista Con nuestra máscara Aquí faltaban nuestros guantes aún Pero bueno Seguíamos Después generé la capa Con subdivisiones bajas Después empecé a sacarle algo de detalle Y después con Con algunas subdivisiones más Empecé a generarle mayor detalle Los guantes Fueron un poquito Difíciles Pero pues bueno Se generaron Con subdivisiones Normal Se hicieron algunos detalles Y ya cuando lo vi Que pues ya estaba Más o menos Listo Intenté hacerle Como una pose Pues no sé mucho En cuanto a ese sentido aún Entonces le hice Una sencilla Y pues ya Con algunos Materiales Ya se le ve Un poco más El estilo A nuestro personaje Y pues nada Pues espero que les haya Gustado mucho Aquí está Entonces pues Aquí está todo Nuestro Batman listo Espero que les haya Gustado Espero ser Finalista O el Ganador Y pues la idea Es Seguir Seguir con este Con esta carrera Y pues nada Un saludo A todos Y nada Muchas gracias